un placer estar con ustedes y grato saludarlos alergias en perros tipos causas y cómo prevenirlas es el tema de hoy bien las alergias en perros son una consulta muy frecuente que nos hacen y también en las tiendas especializadas hoy hablaremos sobre reacciones alérgicas en perros para que puedas aplicar algunos consejos y mejorar la vida de tu amigo cómo saber si tu perro tiene alergia como primer punto observa si tu perro presenta alguno o varios de los siguientes síntomas atento picor generalizado por el cuerpo que le lleva a rascarse constantemente piel enrojecida en la parte de la tripa axilas cara orejas o patas otitis frecuentes que no se resuelven por completo o que reaparecen con frecuencia conjuntivitis que se repite o que no se termina de curar lagrimeo constante y exceso de legañas estornudos costras o pústulas en la piel sin causa aparente lamido mordisqueo de patas y otras zonas del cuerpo piel engrosada o que cambia de color pérdida de pelaje ronchas en la piel y descamaciones respiración dificultosa en casos severos diarreas vómitos y consistencia normal de las heces de ser así consulta a tu veterinario y apórtale toda la información sobre tu perro para que te ayude en el diagnóstico vamos a ver los tipos de alergias que hay en el perro hay tres empecemos por la primera alergias al alimento o intolerancias las alergias al alimento probablemente sean el tipo de alergia más frecuente en perros algunos manifiestan alergias e intolerancias al alimento a través del pelo y la piel exclusivamente y otros además sufren diarreas vómitos y otros problemas gastrointestinales sea alergia o sea intolerancia detectar una reacción adversa a un alimento puede ser de vital importancia para la salud de tu perro algunos síntomas de que tu perro puede estar sufriendo alguna de estas patologías son enrojecimiento descamación y picor en la zona del hocico enrojecimiento y picor de la zona del cerco de los ojos diarreas vómitos regurgitación irregularidades en la consistencia de las heces estreñimiento o heces demasiado frecuente alteraciones del pelo y la piel ronchas picor descamación para evitar las alergias en perros debes procurar realizar de forma progresiva cualquier cambio que hagas y al introducir en su dieta lo mejor que puedes hacer si tu perro sufre reacciones alérgicas al alimento es evita los cereales ultraprocesados presentes en los piensos de baja calidad darle alimentación natural libre de aditivos y transgénicos que pueden causar alergias tratar de darle alimentos ricos en ácidos grasos que ayuden a la salud al pelo y la piel así como a la salud gastrointestinal aceites para perros y piensos a bases de salmón utilizar suplementos para alergias en perros especialmente formulados para controlar la respuesta inmune y ayudar a mejorar su calidad vida 2 alergias ambientales las alergias ambientales en perros surgen como 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 consecuencia de la exposición de tu perro a sustancias naturalmente presentas en el ambiente como por ejemplo el polen los ácaros y los hongos estos tres alérgenos son los que más frecuencia causa un problema en tu perrito para evitar las alergias ambientales lo único que puedes hacer es aumentar las precauciones y mantener unos correctos hábitos de limpieza el uso de la aspiradora en tu casa evitará la acumulación de polvo polen ácaros que puedan desatar reacciones alérgicas en tu perro o que esté limpio no es necesario que tengas aspiradora el lavado frecuente de cunas sus camas sus mantas con detergentes y jabones hipoalergénicos para perros también ayudará al control de las alergias en mascotas ahora si notas que las alergias aparecen tras los paseos probablemente debas lo siguiente cambiar la ruta de los paseos para evitar zonas de vegetación abundante comprobar si tu perro tiene algún tipo de infestación parasitaria aplicar medidas tras el paseo que eviten la acumulación de esos alergenos en su piel como por ejemplo baños con agua y jabón natural para eliminar cualquier residuo ambiental 3 alergias por picadura dermatitis por picadura o dermatitis de contacto las pieles sensibles en perros son también frecuentes sobre todo en algunas razas algunos pese a no tener alergias ambientales ni al alimento si sufren reacciones alérgicas en la piel como consecuencia de las picaduras de insectos la más frecuente es la dermatitis por picadura de pulga aunque nuestras mascotas pueden presentar sensibilidad ante cualquier picadura de insecto tal y como ocurre en las personas este alergia suele causar gran nerviosismo gran nerviosismo perdón en tu perrito por eso se rasca se lame y se mordisquea las zonas en las que ha sido picado comprueba su cuerpo en busca de posibles parásitos o de lesiones como costras zonas de apolep alopecia y enrojecimientos revísalo constantemente para evitar la dermatitis por picadura lo mejor que puedes hacer es revisar a tu perro de forma periódica ya te digo y administrarle un correcto tratamiento antiparasitario espero esto te haya ayudado cuida a tu peludo cuida de a ti también y esté atento a lo que muestra tu perrito de vez en cuando es bueno revisarlo un placer y estamos en contacto